Agentes de la Guardia Civil procedieron al auxilio de tres inmigrantes, entre los que se encontraba un menor de edad, que iban ocultos en dobles fondos practicados en el salpicadero y bajo el asiento trasero de un vehículo con matrícula falsa y con el número de bastidor troquelado para no ser detectado. Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a la inspección de un vehículo con matrícula española y conducido por una persona que accedía a Melilla procedente de Marruecos. Uno de los agentes pudo observar cómo estaba manipulado el sistema de combustión, lo que levantó sus sospechas de que pudiera tratarse de un vehículo utilizado por las mafias que trafican con seres humanos. Al ser descubierto, el conductor del vehículo emprendió su huida, logrando llegar hasta Marruecos, por lo que no se pudo proceder a su detención. Los agentes procedieron a un reconocimiento en profundidad del vehículo, localizando en un doble fondo practicado en el asiento trasero y sin ventilación a dos personas de origen subsahariano que fueron auxiliados y rescatados. Posteriormente, se localizó a otra persona en otro doble fondo practicado en el salpicadero. Las personas auxiliadas presentaban entumecimiento en sus articulaciones, falta de movilidad y dolores generalizados. Una vez recibidos los primeros auxilios por parte de los agentes, se logró estabilizar a estas personas. Los inmigrantes auxiliados están indocumentados. El beneficio que obtienen estas organizaciones al introducir seres humanos por este procedimiento puede alcanzar los 3.000 euros por persona. El beneficio que obtiene la voluntad de los agentes, empieza a inadvertir un fondos de